Estoy intentando mi mejor de hacer mi parte y de seguir dentro ahora mismo, pero la verdad es que hay muchas personas que están haciendo más que eso. Las personas se ponen en la frente de la línea de peligro cada día para el mejor de los otros. Los médicos, policías, los médicos, los militares, los oficiales de tránsito, farmacias, supermercados, personal voluntario. Este mensaje es para agradecerle a todas las personas que están allá afuera arriesgando su vida para ayudarnos. Se han ganado mi admiración y respeto total. Los héroes de bata blanca que con su compañía, apoyo y conocimiento a cada uno de los pacientes que padecen el COVID-19. Y también a todos los que están trabajando, exponiéndose el virus, para que a nosotros no nos falte nada. Saben que ustedes son nuestros héroes. Gracias a todos por tomar con nosotros. Les envío demasiada energía positiva. Y ya saben, la mejor manera de agradecer es quedándonos en casa. Porque somos conscientes de que ustedes también tienen familia en casa que las espera. Y además se levantan todos los días para trabajar por una causa en la que todos estamos unidos. Para que juntos podamos salir de esta pandemia. Desde Puerto Rico, un abrazo solidario. Queremos decirles que seamos orgullosos de ustedes. Se merecen realmente todo el respeto, toda la admiración. Quiero decirle, gracias. Estoy feliz de compartir lo mismo con ustedes. Espero que todos estén en la vida normal muy pronto. Nosotros experimentamos, súper chicos. ¡Hemos conocido en la vida normal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video